Mendoza Teléfono 4, 23, 27, 11 Bueno, doctor Morales Mendoza, bienvenido a otro año en Viva la Radio Gracias Villarrito, un saludo muy afectuoso para vos Sabes que mi tía Mirna, mi tía Mirna Y usted, son las dos personas que me dicen Guillermito todavía Es que te has preso mucho Sí, sí, pero el tipo va creciendo De 45 a un día, le dicen Guillermita, bueno Son el doctor Morales Mendoza y la tía Mirna También un saludo para todo el equipo y los oyentes de Viva la Radio Efectivamente, muy bien, Guillermo Cumplimos 20 años con Rony Desde que iniciamos esta campaña anti-tabaco En aquella época que todavía el fumar era algo socialmente aceptado Fue un gran desafío de parte de él El objetivo de esta campaña fue la de generar más conciencia Sobre los daños que genera el tabaco Informar, formar, prevenir que las nuevas generaciones no fumen Evitar las enfermedades crónicas invalidantes La muerte prematura Ayudar a los que querían dejar de fumar a través de la autovía Para dejar de fumar que está en el portal de la cadena 3 Y yo creo que ha sido el resultado positivo Porque hubo un gran cambio en la sociedad ¿Sabes que me sumo ahí? Para decirle que ya casi no nos acordamos como era fumar en los bares, por ejemplo Algo que era tan común y que ya no existe ¿Pedir el cenicero? Sí Pedirle al mozo, me trae el cenicero Estoy viendo una serie por Netflix que no es nueva Que es una serie argentina vieja Que es Los Simuladores Ah, sí Que está reproducida en Netflix Entonces me he puesto a verla estos días Y los tipos fuman, los cuatro simuladores fuman Y fuman en cualquier lado Y me llamaba poderosamente la atención reunirse en un bar Y prender cigarrillos los cuatro Eso que no existe más Porque en Argentina, primero en Córdoba Pero en muchos lugares de Argentina no existe más Y la serie es de 2002 Así que tiene 15 años Usted dice que viene con el mensaje desde hace 20 Así que evidentemente se ha escuchado el mensaje Correcto En gran medida también es producto de la ley anti-tabaco Que se generó en este programa de Ronnie Desde acá se forjó para la sanción de aquella famosa ley Inédita en el país en el año 2003 Y bueno, ha sido muy aceptada por la sociedad Hay un gran respeto de los fumadores Hacia los no fumadores Y los no fumadores que hacen respetar su derecho también Por eso que el eterno agradecimiento a Ronnie Porque hay mucha gente Que posiblemente le salvamos la vida Lamentablemente otros no pudieron llegar a tiempo Porque se murieron antes Es notable como los fumadores El humo del tabaco les nubla la razón Hay fumadores con problemas tan serios Que tendrían que dejar ya de fumar Pero siguen empecinados en continuar fumando Hay enfermos de cáncer Dice, me curé del cáncer Pasó el susto, siguen fumando Infartados Hay otros con eficemas, con Epoch Andan en un ronco de hidratador Y se agitan al hablar Siguen fumando Embarazadas que siguen fumando Se estima que hay un 15, un 20% De estas mujeres que están fumando Informes del Ministerio de Salud Pública de la Nación Y el daño que le genera a ese ser En formación es tremendo Porque les quita el aporte de nutrientes A través de los vasos sanguíneos Y también de oxígeno Que es vital para la formación De este nuevo ser, como decía Puede producir abortos espontáneos Partos prematuros Muerte, intructarina Tantos problemas que produce Por eso es de que aconsejamos Que tienen que dejar de fumar No esperar a tener un susto Para decir que hay que dejar el cigarrillo Hoy en día hay medios para dejar de fumar Hay medicamentos Hay fármacos Que están muy conocidos En la farmacia También hay métodos físicos Como el láser Que no produce ningún tipo de efecto secundario Pero siempre tener presente Que son ayudas Lo primero que es Que tiene que querer dejar de fumar Por eso que en mi consultorio Junto con la doctora Ramírez De Nogales Lo primero que tratamos De valorar al paciente Si realmente él quiere dejar de fumar Porque a veces Es la mujer la que quiere Que el marido deje de fumar Si el paciente no quiere dejar de fumar No deja de fumar Ahora tiene que tomar la decisión Eso es lo que más les cuesta A veces les lleva semanas Meses, años Para que tomen esa determinación En la página de Cadena 3 Están todos los consejos del doctor Está en la guía práctica Unos pasos Para dejar de fumar Pero también puede hacer Una consulta al doctor Al 423-2711 El teléfono del consultorio Del doctor Nogales Mendoza Para que todos estos consejos Además tengan Eso de particular Sentarse frente a frente Del paciente Y del doctor Para recibir estos consejos Muchas gracias doctor Bien Y ya me hizo Todo este material Lo vamos a subir Al portal de la Cadena 3 Y también pueden ver En mi Facebook Doctor Nogales Mendoza Muy bien Gracias Gracias doctor Será hasta la próxima El doctor Manuel Nogales Mendoza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!